Noticias Rock Pop TV En noviembre va a ser lanzado Love, un nuevo álbum de los Beatles. Como ya lo habíamos dicho unas semanas antes, se trata de la música remezclada por el productor George Martin y su hijo para Love, el show que el Cirque du Soleil presenta en Las Vegas. Las clásicas canciones de los Beatles fueron reprocesadas en los históricos estudios de Abbey Road en Londres, creando nuevas melodías a partir de los archivos sonoros. Keith Richards volvió a hacer noticias estos días cuando apareció muy borracho en el set de filmación de la tercera parte de Piratas del Caribe. El guitarrista de los Stones está interpretando al padre de Jack Sparrow, el personaje que hace Johnny Depp en la película, pero estaba tan alcoholizado que tuvo que ser asistido por el director Gore Verbinski. Richards no se disculpó y dijo que si querían a un tipo correcto buscarán a otro. Esto fue Noticias Rock Pop TV